¡Hola gente linda! ¿Cómo están? Y bienvenidos a la trailer de jugabilidad Ni siquiera es el Champions Spot La revelación del campeón en particular Pero vamos directamente a eso Te dejo el link original en la descripción Y vamos a tratar de analizar parte a parte Me vi el video 700 veces Cosa de poder tener una dimensión de lo que es el personaje Poder explicarte en términos sencillos Que hace o cual es la gracia del campeón Así que voy a estar pausando un montón el video Pero simplemente para explicarlo Básicamente el bicho es un luchador Off tank para la top lane Como lo tiene pensado Riot Quizás se pueda llegar a ver de jungla No creo que de support por como funciona Pero para tenerlo más fácil y tenerlo más de claro Te lo voy a dejar de fondo Y te voy a ir explicando las habilidades Estás jugando en contra de una Camille La Q es básicamente un básico mejorado Que se activa simplemente tocando el botón Y después pegándola activa con el básico Sobre el campeón por lo menos por donde se puede entender Tómalo como una especie de Q de Camille En donde pega con lo que parece ser dos sierras Digamos que no son sierras Son no sé que carajo tiene por armas El culiado este Dos pilares del chabón La R es lo que acabas de ver Pero me estoy adelantando La W para dejarlo en claro Es la única habilidad que alcancé a ver en el video Que tiene nombre Se llama Pathmaker El Hacedor de Caminos La Q te pega básico mejorado Daño aumentado Lo que sea Todavía no sabemos bien Pero es como una habilidad para tradear de bajo coste Fíjate que utiliza maná el bicho La W básicamente No sé si mitiga daño Pero tiene pita de ser parecido a la Irelia En donde se queda un ratito cargando Y después hace Si bien Irelia no se mueve para adelante Este sí Hace un knockback Se tira para adelante Y parece que también inclusive Estunea con la W Por lo menos Por lo que acabamos de ver en contra de la Diana No estoy 100% seguro Pero Sí Por lo menos la deja un ratito quieta Y la mueve contra el muro Pero Lo que tiene de interesante La ulti Es eso de poder Desposicionar chabones Que traes A una persona A través De una pared Lo cual es muy raro Y tiene una reactivación Pero no he visto la reactivación en el video La E Es un dash El que acabas de ver Que le esquiva a Jarvan La lanza Ahí lo voy a describir rápido El combo que está haciendo Esquiva con la E Carga la W Los empuja a los dos Flashea para reposicionarse Tiene la Q mejorada Utiliza la R Fíjate que la R es como una especie de blink Inmediatamente vuelve para atrás Y también Atrae al rival Que vos Estás seleccionando Y fíjate Lo que tanquea Lo que aguanta el bicho No tiene ningún tipo de sentido También Es la utilidad que maneja 1v2 Daiveo Facilito Contra un set Y esto es lo que te digo Si está full de vida Parece ser que Intercambia un tercio De su vida máxima En ese momento Para poder tener La definitiva Pero Si estás A menos De dos tercios De vida máxima Como tenés esa barrita Ahí que está Marcando Digamos Calculo que ahí Ya no tiene coste La ultimate Y la puedes utilizar Sin perder un tercio De tu vida Pero como ves El set se come Toda la pija De la torre De hecho Parece ser que la W También te hace imparable Porque el set Intentó ultearlo Y no pudo Y se termina muriendo Solo Así que es para Tenerlo en cuenta Eso O sea Un dash Un tanque móvil Que es lo que necesitaba Más que nada El lol Necesitaba un bicho Que aguante Que pelee Que tanquee Y que se mueva rápido También Decime vieja Que opinas Abajo en la descripción Mejor dicho En los comentarios Sobre este campeón La verdad que me parece Bastante interesante No sé que carajos Son esas armas Amigos Nos vemos Maldito ¡Tenerlo en la descripción!